A todas y a todos, justamente como Leonardo nos adelantaba, hoy vamos a estar profundizando la figura de la ciencia, concepto ciencia es como un poco ambiguo, pero ahora vamos a ponerle bien el tono y a qué nos referimos, así como preferir el concepto de invenciones, porque en realidad es más ese producto derivado que se va formando en relación a la ciencia y el desarrollo y el avance científico, que después lo vamos a ir profundizando. Esto viene de una saga, viene de una línea, una continuidad del análisis de los distintos mandatos, de las distintas temáticas que se trabaja desde el Sistema de Organismos Especializados de Naciones Unidas, o también llamado Sistema de Naciones Unidas. Es decir, si bien todo lo estamos abordando desde las relaciones internacionales, estamos haciendo mayor énfasis en la labor y en cómo se están trabajando este tipo de temáticas desde las institucionalidades, ¿sí? Es decir, desde las instituciones que conforman esa gobernanza global, que sirven como ejemplo a nivel mundial en materia de comunidad internacional, ¿sí? Ya sabemos que en realidad esto es mucho más variable, existen muchísimos más factores, y estas mismas temáticas, por supuesto, tienen muchísima más amplitud de la que podemos abarcar, pero nos sirve como toma de contacto para conocer la temática, ¿sí? La ciencia, claramente, desde el plano internacional y principalmente desde el Sistema de Naciones Unidas, va a ser un fenómeno muy relevante, ¿sí? Y cada vez más, es un efecto contemporáneo donde cada vez aumenta, está en pleno expansión, crecimiento, hasta límites casi insospechados en materia de relevancia y de impacto, ¿sí? Y por último, voy a hacer un pequeño comentario, vamos a ver muy por encima una idea general y primaria sobre uno de los corolarios de la figura de la ciencia, ¿no? Y cuando digo ciencia me refiero a un concepto amplio, hablo también de investigación, hablo de innovación, hablo de desarrollo, etcétera, que es un corolario lógico, sí, un resultado lógico, que es la figura de la propiedad intelectual. Pero eso es, va a haber una pequeña introducción muy breve, porque eso lo vamos a continuar en la próxima clase, ¿sí? Porque es un tema importante, muy actual, y que no necesariamente nuevo, pero sí muy actual, que justamente vamos a expandir más y desarrollar más en la siguiente clase. ¿Sí? Muy bien. Para comenzar, ese concepto de ciencia, bueno, acá hablamos de ciencia, hoy en día todos los campos de estudio, justamente para que el conocimiento sea válido y tenga cierto carácter de relevancia, acudimos al concepto de ciencia, es un concepto un poco complejo de poner parámetros, ¿no? De cerrar, de cercar. Lo que me interesa aquí es normalmente que tengamos una visión bastante lógica, bastante del sentido común a que nos referimos con ciencia, ¿sí? Lo importante, dentro de las distintas temáticas o de los distintos mandatos que atraviesan al panorama internacional, recuerden que ya venimos viendo muchos, ya estuvimos viendo salud, ya estuvimos viendo trabajo, ya estuvimos viendo en la clase pasada, vimos turismo, hemos estado viendo cultura, hemos visto medio ambiente, ¿sí? Venimos viendo distintos mandatos, migraciones, cuando vimos ACNUR, es decir, distintas organizaciones y distintos mandatos, justamente para ir trabajando ese trabajo, no solo desde la perspectiva de cada agencia, sino desde el trabajo interagencial en el plano de Naciones Unidas. A todo esto, lo que me interesa es que claramente el desarrollo científico, los avances en materia de innovación, la tecnología, la investigación, son esenciales, ¿sí? Están en un punto, están en un aspecto neurálgico en nuestra contemporaneidad, y se muestran notoriamente esenciales. De esta forma, la ciencia, como concepto paraguas, ¿no? Concepto campana, que abarca todo esto que les estoy contando, ha ido cobrando a lo largo de las décadas una relevancia cada vez más preponderante, cada vez mayor, ¿sí? Y justamente se ha convertido en una materia que es transversal, que es en diagonal, atraviesa distintos elementos cruciales para la consecución, para el desarrollo, para la dimensión y configuración de distintos aspectos, tanto en la proyección de los estados, ¿sí? El común estado se posiciona, se proyecta, se entiende a sí mismo y además se expresa de cara al resto del mundo, muchas veces concentrado en el concepto de política exterior, y también la configuración en sí de todo el panorama mundial. Y aquí me refiero a esa configuración o reconfiguración de las relaciones internacionales con los distintos sujetos, todo esto les remito a distintas clases anteriores que ya hemos venido trabajando sobre sujetos relevantes de las relaciones internacionales, nociones generales de derecho internacional público, procesos de integración. Recuerden que esto en realidad está mucho más imbricado y tiene una lógica de continuidad a la hora de ir entendiendo el campo de estudio. Entonces, la ciencia no solo es importante a nivel internacional, sino también a nivel de desarrollo de los propios países y a nivel de interrelacionamiento o relaciones internacionales. En materia de los impactos, claramente, ese impacto que les comento que tiene la ciencia en la configuración, me podrían decir, bueno, ¿a qué es debido? Lo que estoy viendo en un microscopio, ¿qué tanta relevancia puede tener en el vínculo entre países, por ejemplo? Bueno, justamente, se ha ido convirtiendo en un factor clave en la generación de gravitación. Recordemos que muchas veces usamos este concepto, es un concepto muy propio de los fenómenos de lectura actual, de análisis actual de las relaciones internacionales, y que justamente el concepto de gravitación, piensen como si estuviéramos hablando en términos de astronomía, es ese campo gravitatorio que genera un planeta sobre otros cuerpos, o si no es el planeta, es la estrella o los distintos elementos. Es decir, la capacidad de generar un campo gravitatorio y hacer que otros elementos estén como en órbita con ese espacio. También usamos ese mismo concepto para la influencia, las capacidades, el impacto que tienen ciertos estados sobre otros. Y esos otros estados no van a ser el clásico concepto de aliados, que muchas veces los vamos a analizar como que son aliados, pero en realidad son estados satélite, que hay una diferencia en el vínculo entre dos estados aliados y un estado que genera gravitación y un estado satélite. ¿Sí? Ese grado de influencia se puede dar por muchos temas, ya lo hemos hablado. No solo es por el tamaño. Si yo soy el país más grande del mundo, voy a tener un elemento de gravitación por mis propias características, pero no es necesariamente solo por eso. También si soy el país más poblado del mundo, voy a tener ciertas capacidades, ciertos recursos que me benefician. Si tengo ciertas ventajas de recursos naturales, también voy a... Todos esos son factores. Si tengo el mayor nivel de PIB, por ejemplo, es decir, tengo un gran crecimiento económico, va a ser un factor importante. Si bien puedo que no compita con todos los demás países, pero si destaco mucho en mi región o en mi subregión, también me puede dar un beneficio y un nivel de gravitación alto. Es decir, tenemos muchos. El nivel político, el nivel de buena participación a nivel de integración. Probablemente, y todos lo sabemos, quizás a la hora de analizar rankings, capacidades y nivel de influencia, no es lo mismo hablar de Alemania, Francia, que de hablar de Polonia, por ejemplo, o de hablar de Croacia o de, no sé, Lituania. Pero a pesar de eso, pertenecen a un proceso de integración muy eficiente que trabaja en conjunto en representación del mundo. Entonces, tiene un nivel de gravitación alto. ¿Por qué? Porque forman parte de la Unión Europea. Es decir, tenemos muchos elementos que harán a la lectura de esas capacidades. Desde lo económico, porque muchas veces solo pensamos en el dinero, en el poder económico de un país, y que eso lo hace importante, influyente. Pero eso es muy relativo. Tenemos países muy pequeños que tienen una impronta económica muy importante. Suiza no es un país tan grande. Por lo cual, no significa que no tenga un nivel de influencia. Tampoco forma parte de la UE. Tampoco significa que no tenga influencia. Es decir, los niveles de gravitación son muy variables y se tienen que analizar muy en específico. Las capacidades geoestratégicas y geopolíticas, etc. Son temas que hemos venido trabajando. Lo interesante es que la ciencia es un factor. ¿Sí? Cuando un país tiene un nivel muy alto de desarrollo científico, muy alto de industrialización y de aplicación de los avances científicos en sus procesos productivos, cuando genera en esos mismos campos gravitatorios, en esas mismas capacidades de influencia en otros, como digo, grandes capacidades, por ejemplo, ser el más, un país muy relevante en cierto sector, por ejemplo, podríamos hablar de la, en el sector biotecnológico o en el sector tecnológico o en el sector bioquímico, claramente va a tener un rol importante, va a ser crucial en ciertos momentos, sobre todo en ciertos momentos relevantes, donde justamente el uso de los avances científicos se aplican a esos sectores que son sectores pioneros en dicho país. Ahí empezamos a entender un poco mejor cómo se da esta suerte de juego de ajedrez, que serían esas dinámicas en materia de capacidades y niveles de influencia. La gravitación, considero que es mejor leída cuando hablamos de capacidad de influencia, porque no solamente son números, hay elementos cuantitativos, pero también cualitativos a la hora de la capacidad de influencia. El Vaticano tiene un nivel de influencia muy alto políticamente, a pesar de no ser, de ser el país más pequeño del mundo, por ejemplo, con muy poca población, etcétera, 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 no le niega esa capacidad a la santa sede. Entonces, uno tiene que entender esto en estas dinámicas para ver cómo se manejan esas gestiones, por supuesto, y cómo tomar estos datos y esta información para nuestros propios análisis, cuando uno analiza y trata de comprender las dinámicas de las relaciones internacionales. En este sentido, justamente, ciertos campos científicos pone, o sea, ser muy buenos o tener alto nivel de capacidad en ciertos campos científicos que nos lleva a que muchos países incluso sean categorizados de desarrollados y otros de países en vías de desarrollo, a que sean pioneros o que sean las puntas de lanza los países más avanzados en ciertos sectores económicos o en procesos productivos, etcétera. Entonces, aquí justamente va a estar y va a ser muy relevante la proyección de ese país y cómo el resto de la comunidad internacional entiende a ese país en virtud de los elementos científicos. De ahí que la ciencia no solo es esa investigación, es ver ese elemento puntual o incluso elementos tangibles como puede ser, bueno, el desarrollo de un nuevo vehículo o elementos tangibles o el desarrollo de ideas, etcétera, sino cómo esto también tiene una repercusión en el diálogo internacional. ¿Sí? Finalmente, una cuestión introductoria, pero que también me importa que la recuerden, que es otro punto que ya venimos viendo anteriormente, es que uno de los puntos esenciales de la comunidad internacional es la gestión de los desafíos globales. Tenemos toda una línea de seminarios de clases anteriores que le dedicamos a los desafíos globales y justamente, por supuesto, Naciones Unidas, pero en general toda la comunidad internacional está abocada, está centrada en tratar de gestionar los desafíos globales. Es así que justamente el desarrollo y el avance, las cuestiones científicas, se han postulado, se han mostrado como esenciales, como imprescindibles para justamente poder contrarrestar, poder palear, poder gestionar, manejar los efectos, los impactos que generan estos desafíos globales. Por ejemplo, cuando vimos el desafío global y les remito a la clase de ciberdelincuencia, claramente, cómo lo contrarrestábamos, cómo se veían las propuestas desde la comunidad internacional, se hablaba de ciberseguridad. Sin implementación de avances científicos y de avances sobre todo tecnológicos, no podemos hablar de ciberseguridad. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la desinformación, claramente, la implementación de mecanismos, el acceso al internet, el acceso a tener fuentes de información y fuentes de contraste sobre información falsa, noticias falsas, va a ser esencial para poder contrarrestar la desinformación. Cuando hablábamos de cambio climático, claramente, la implementación para hablar de desarrollo sostenible, de protección del medio ambiente, etcétera, y además de optimización o cambio de matriz productiva, cambios de recursos naturales, del uso de diferentes recursos sino de energías fósiles, obviamente, va a requerir también de la implementación de avances científicos, de la implementación de tecnología, etcétera. Es decir, aquí lo vemos también en las guerras híbridas y todas sus expresiones. Cada uno de estos elementos que les nombro tienen sus propias clases y las remito a las mismas, pero justamente la ciencia es uno de los principales elementos a la hora de poder contrarrestar o de poder generar esas contramedidas en materia de desafíos globales. De ahí que justamente la ciencia se haya convertido en sinónimo de desarrollo. No sólo en materia de desarrollo de un país, es decir, el país se desarrolla en el ámbito científico, proyecta en el exterior y genera mayor gravitación, sino también es un elemento troncal, es un elemento fundamental para la consecución, para conseguir los objetivos por parte de la comunidad internacional en su conjunto. De ahí que la ciencia tiene esta visión bifronte, donde por un lado evidentemente es la proyección individual, la proyección de cada país y no sólo lo vamos a dejar en país, sino que saben que cuando me refiero muchas veces a los estados estoy hablando de los distintos sujetos relevantes a nivel internacional, lo vemos en la solidaridad internacional, lo vemos en la cooperación internacional, lo vemos en las organizaciones internacionales, lo vemos en los estados, los vemos en las empresas transnacionales, en los distintos sujetos relevantes para las relaciones internacionales, pero también para la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, ahí y justamente vamos a centrarnos más en el segundo punto, que es en esa comunidad internacional, porque esa gobernanza global se va a expresar principalmente en su voluntad y en sus acciones a través de los organismos clave de la gobernanza global, que serían justamente las distintas organizaciones internacionales. Si bien nosotros vamos a hacer ese recorte, nos vamos a centrar en Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Pero tengan presente ese concepto de cuando hablo de ciencia, hablo de un término muy amplio y que justamente es transversal a muchas de las temáticas que tenemos en cuenta. Ahora vamos a justamente profundizar eso, la ciencia como elemento transversal. La ciencia es un elemento crucial, es un eje vertebrador, vertebral, es troncal, ¿sí? ¿De qué? De las propuestas mundo. Les remito, lo vimos en una clase, las propuestas mundo que venimos, que se vienen desarrollando y que venimos conceptualizando, tuvimos los objetivos del milenio, ahora mismo tenemos los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible por parte de la Agenda 2030, es decir, se postula, se presenta a la ciencia como un elemento clave, ¿sí? Crucial a la hora de poder conseguir y poder manifestar que esos objetivos no sean simplemente una cuestión teórica, sino que realmente pasen a una fase práctica, una fase fáctica donde se materialice. En ese sentido, la búsqueda y el objetivo de, por ejemplo, erradicar la pobreza, promover la igualdad de género, reducir o eliminar el hambre, generar una acción climática efectiva, eficiente y justamente en pro de la biodiversidad se presenta necesaria la ciencia, el avance, la investigación, el conocimiento. Entonces, justamente, ahí es donde la ciencia ya no es simplemente lo que veo en el microscopio, sino como eso tiene una repercusión, un efecto dominó que va a una escala mucho más macro de lo que puede darse puntualmente en el laboratorio, llevarlo a la reducción simplista de que la ciencia es ese laboratorio. Evidentemente, ciencia es muchísimo más. Entonces, tengamos en cuenta cómo se da ese efecto y cómo esto lleva a impactos mucho más grandes. De ahí la importancia de estar analizándolo desde las relaciones internacionales y desde una mirada mucho más macro. ¿Sí? De esta forma, como les digo, la ciencia se presenta, se postula como esencial. ¿Pero esencial dónde? En la innovación, esencial en la invención, para los procesos de invención, de creación, para la innovación, ese famoso I más D, la investigación y la innovación, o I más D, la innovación, el desarrollo, la optimización. yo puedo tener hoy un proceso productivo y estar muy contento porque, por ejemplo, para producir, no sé, supongamos, una computadora, simplemente hago un gasto o un consumo, un nivel de contaminación muy bajo con, supongamos, 10 litros de agua, mínimas emisiones de CO2, etc. ¿Pero qué pasa si yo puedo optimizarlo? En vez de gastar 10 litros, gasto 5. Para conseguir ese nivel de optimización, justamente voy a tener que implementar nueva maquinaria, simplificar mecanismos, implementar nueva tecnología, cambio de recursos, si tengo una batería de litio, pasarla a una batería de otro tipo. Es decir, ahí es donde justamente la optimización, que muchas veces parece que lo llevamos, la optimización es un concepto exclusivamente productivo, económico, no, la optimización en realidad muchas veces trae aparejado beneficios y muchos de ellos justamente están vinculados a beneficios también en que sea más sostenible, más balanceado. Otras veces, otra cuestión es el cómo se usa la optimización, que eso es otro tema cuando la optimización no redunda en beneficio, o sea, solamente redunda en beneficio económico, ¿sí? Bueno, ahí es otro tema que no podemos profundizar mucho por temas de tiempo, pero que me parece que es importante que también lo tengan en cuenta, optimización per se no es negativo, pero tampoco per se es exclusivamente positivo, según cómo se gestione dicha optimización. Por supuesto, la investigación científica, el avance tecnológico, la comunicación, les recuerdo, ya lo estuvimos hablando de que estábamos en la era de las comunicaciones, la era de la información, entonces, por supuesto, la comunicación que tenemos hoy, ese concepto de que el país, perdón, el planeta es más a la mano, yo puedo dar la vuelta al planeta en un día, o sea, puedo recorrer las vías aéreas, pero por supuesto estar en contacto, estamos ahora mismo, somos un ejemplo de ello, estamos ahora mismo en distintas latitudes y estamos todos en el mismo espacio compartiendo este aparato áulico, entonces, claramente, la comunicación es otra, ha acercado las distancias, ha minimizado todo el planeta, por decirlo de alguna manera, en términos de conexión, de intercambio, de elementos interpersonales, entonces, eso lleva a un impacto, el intercambio de conocimiento no era lo mismo consultar los repositorios para investigar hace 20 años que hacerlo hoy, no es lo mismo estar tres días en la biblioteca buscando papers que hacerlo hoy en el repositorio que puede estar a 10.000 kilómetros de mi casa y que lo puedo hacer por internet, es decir, hay procesos que se han ido presentando y simplificando en muchos sentidos pero que también se han demostrado fundamentales a nivel global actualmente, ¿sí? De ahí que la ciencia tiene un reposicionamiento, ¿sí? Y por eso nos interesa mucho entender algunas de las áreas donde la ciencia juega un rol preponderante, un rol sumamente relevante y que justamente desde la visión de Naciones Unidas vamos a estar analizando un poquito como les comentaba el cambio climático, el medio ambiente, evidentemente es un tema importantísimo, se trata de un desafío global, es un tema que atraviesa buena parte de todos los elementos y la gran propuesta del desarrollo sostenible evidentemente está vinculada con el impacto y los impactos climáticos y ambientales. En ese sentido, vemos por ejemplo el plan intergubernamental sobre el cambio climático que es un muy buen ejemplo de cómo la ciencia sirve y se presenta para evaluar, para monitorear, para sistematizar, pero también para proyectar, o sea, no sólo para recabar información porque para entender mi realidad tengo que tener datos, sino que también para poder proyectar hacia dónde vamos, qué puedo hacer, qué puedo proponer, en qué puedo innovar, qué cambios puedo implementar, pero también gestionar, porque a veces ya tengo el impacto, ya tengo el daño y tengo que gestionar justamente esos impactos climáticos, tengo que tratar de reducir esos riesgos ambientales, tengo que ver la manera de generar una modificación o como hablábamos antes, optimización en materia de procesos nocivos, por ejemplo, las fuentes de energía, los recursos naturales, los niveles de contaminación, así como, por supuesto, la prevención del daño. Nuestras capacidades hoy, frente a un par de décadas, es totalmente diferente en materia de prevención de daño ambiental. Podemos entender la peligrosidad de ciertos procesos antes de implementarlos y eso es lo que se llama la base precautoria, es decir, tener precaución frente a ciertos elementos, frente a la potencialidad de daño. Ahí es donde la ciencia se presenta como la prima valerina, es decir, la brilla por su propia presencia y es esencial. Tenemos otros temas que aparte nos quedan nuevamente y muy importante a la mano por eventos globales relativamente recientes como es el caso de la salud pública. Por ejemplo, mismo desde la Organización Mundial de la Salud vemos la investigación científica como algo sumamente relevante en materia de cooperación internacional. ¿Para qué? Para enfrentar pandemias, para gestionar y para erradicar o tratar enfermedades infectocontagiosas, para tener buenos estándares en materia de salud, para el desarrollo de vacunas y el desarrollo de medicamentos, no solo en materia de desarrollo como crearlos, sino también en materia de que sean accesibles en materia de distribución, la gestión de estándares internacionales en los servicios de salud, las regulaciones, las políticas en materia de salud global, todo está atravesado por elementos científicos, elementos de innovación, digamos. Justamente un excelente ejemplo con lo que fue el caso del COVID-19 que recobró un montón de relevancia. La seguridad alimentaria, hemos hablado en muchísimas ocasiones de la figura del hambre, la pobreza y bueno, incluso si les remito a la clase sobre salud y alimentación, estuvimos hablando también sobre el plan global en materia de soberanía alimentaria, el concepto de seguridad alimentaria, etcétera, producción de alimentos y bueno, mismo desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, vemos estrategias para abordar el hambre mundial, la desnutrición, que a veces hay comida, pero vemos malos procesos nutricionales, tenemos problemas de desnutrición en ciertas regiones, es decir, sostenibilidad agrícola, resiliencia y potenciación de los sectores del campo y de las personas que trabajan en el campo, la producción de alimentos, tenemos una dicotomía muy curiosa y es que hay países que tienen un altísimo nivel que son proveedores de alimentos para el mundo y tienen altísimos índices de desnutrición, pobreza y hambre, entonces es una cuestión un poco incoherente y claramente desbalanceada donde los países productores de alimentos son los que justamente tienen carencia. La mejora de la productividad y por supuesto una resiliencia ante el cambio climático, los países centrados en el primer sector, en el sector agropecuario, de la agricultura y de la ganadería suele estar más supeditado porque utiliza principalmente y exporta materias primas lo cual le lleva a que su matriz no suele ser tan competitiva, no tiene tanto ingreso, muchas veces queda relegado no a un primer puesto, no tiene tanto nivel de gravitación y justamente termina llevando a que los sectores productivos tengan un gran impacto por las cuestiones ambientales. Si tengo un impacto ambiental, por ejemplo, no sé, una seca en toda una región y me dedico al campo, no voy a tener los cultivos, no voy a tener lo que sembré. Entonces, evidentemente, el aumento de la resiliencia, la implementación de nuevos mecanismos en el sector rural sigue siendo un elemento clave porque la producción de alimentos es un aspecto esencial y que tenemos que tener en cuenta. Siguiendo con estos temas claves que justamente están atravesados con la ciencia y que a veces, justamente, como les decía antes en ese ejemplo muy resumido, bueno, ciencia, laboratorio, microscopio, no. Ciencias son muchas más cosas, ciencia es salud, ciencia es alimentación, ciencia es tecnología, ciencia es innovación, ciencia es conocimiento. En tecnología e innovación, justamente, la ciencia y la tecnología son propuestas como unos motores en materia de innovación, de desarrollo económico. Desarrollo económico va muy ligado. ¿Por qué? Porque los procesos productivos, los procesos de industrialización, muchas veces, en realidad, justamente, llevan a la implementación de nuevos elementos que surgen del avance científico y del desarrollo. Por lo que la gestión frente a desafíos globales, como el acceso a la energía limpia, el tratamiento de residuos, las tecnologías de la información y la comunicación, se manejan desde soluciones que van surgiendo desde el avance científico. Porque, por ejemplo, yo puedo plantear un país y decir, bueno, no me voy a preocupar porque mucho viento no tengo, entonces eólico no voy a poner, no hay tanto sol por la región del mundo en la que estoy, entonces solar tampoco, carbón no tengo, no quiero depender del petróleo, ¿qué hago? Pongo centrales nucleares, ¿sí? Acudo a la energía atómica, a la energía nuclear. Y tenemos casos así, existen países que lo utilizan así, pero claramente yo tengo que tener y implementar muy buenos procesos, ¿para qué? Para la gestión de los residuos, porque tengo un gran problema en materia de almacenaje y gestión de los residuos nucleares. Entonces, nada es una solución perfecta y justamente la innovación constante y la implementación de nuevos mecanismos es lo que me va a permitir llevar a mejores procesos de gestión, mejores sistemas que generen un balance, un equilibrio, lo que justamente llamamos desarrollo sostenible, ¿sí? En materia de cooperación internacional, a veces no nos damos cuenta, existe un concepto y se los traigo, lo estuvimos viendo en otras clases cuando hablamos de tipos de diplomacia, les remito a la misma, clavamos, que hablamos justamente de diplomacia clásica y de otros tipos de diplomacia que vimos distintos tipos como la diplomacia culinaria, la diplomacia cultural, etcétera. Bueno, una de las diplomacias es la diplomacia científica, el intercambio y la cooperación, justamente, la implementación de ciertos avances científicos va a llevar a facilitar el diálogo y la cooperación entre naciones, el intercambio de, no la fuga, el intercambio de cerebros, el intercambio de investigadores, la posibilidad y la apertura en el diálogo de entidades vinculadas a los procesos de conocimiento, y estoy hablando a todos los niveles, primaria, secundaria y nivel terciario y por supuesto de las universidades, es decir, entender el conocimiento como una santa santorum, es decir, algo cerrado, a cal y canto, que no se comparte, que no se difunde, no es el mecanismo y de hecho está bastante demostrado que justamente va a llevar a empobrecerse, empobrecerse, ¿sí? Entonces, el diálogo, el intercambio es lo que lo ha llevado a potenciar y justamente ha sido muy eficiente, incluso si vamos al ejemplo más simple, la posibilidad, si bien, por ejemplo, en la Guerra Fría hablábamos del teléfono rojo que conectaba la Casa Blanca con el Kremlin, hoy en día podríamos hablar de la videoconferencia y la posibilidad de sin tener que moverse que dos líderes mundiales o que dos presidentes en un momento de tensión, de alta polaridad geopolítica, puedan tener un intercambio, puedan hablar en una suerte de cara a cara, eso ya tan solo ahí estamos viendo como el avance científico ha aumentado y ha potenciado elementos en el diálogo y en elementos de la diplomacia. Pero por supuesto no solo se queda ahí, la cooperación internacional se ve justamente facilitada en la línea de enriquecer nuevas propuestas. Les traigo algunos ejemplos, el tratado, y les remito, lo vimos en clases anteriores, por eso todo se va enriqueciendo, el tratado sobre el espacio ultraterrestre o el pacto antártico, fueron soluciones sobre diferentes límites contestados, disputas territoriales, que eran complejas de su gestión, que llevaron largos procesos y también debilitamiento de relaciones diplomáticas entre ciertos países, y que justamente llegaras a arribar a ciertos procesos declarando zonas del mundo como patrimonio de la humanidad, o en el caso del pacto antártico, patrimonio común de los estados parte, de los estados miembros del pacto, y además orientar la finalidad, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque estos espacios, en vez de dedicarlos a la explotación de los recursos o dedicarlos a otros fines, justamente se han postulado como lugares donde coexisten dos elementos, un binomio muy eficiente, que es fines pacíficos, la paz, y la investigación científica, o la investigación científica en pro de una mejor calidad de vida, de las necesidades del mundo, de avanzar, y conjuntamente en materia de paz. Y han funcionado bastante bien. Entonces justamente entender ese binomio paz-ciencia podría ser muy potencial. No estamos con una venda en los ojos. Sabemos que el desarrollo desmedido, sin control, la ciencia sin freno, o la ciencia sin elementos regulatorios, solo el avance por el avance, por decirlo de alguna manera, o el desarrollo por el desarrollo, tampoco es bueno. Nada sin cierto equilibrio resulta eficiente. Es decir, por eso tenemos otros elementos como son el bioderecho, la biociencia, donde vamos la bioética, ¿sí? La bioética justamente va a plantear procesos de control, regulatorios, donde yo puedo hacer muchas investigaciones médicas, pero en realidad hay elementos de clonación, de utilización y manipulación genética, que en realidad no son éticos, ¿sí? Que hay elementos que justamente transgreden ciertos puntos clave. Entonces el desarrollo tiene que tener una cuestión, una sostenibilidad. De ahí que yo puedo querer desarrollar mucho, pero si yo tengo que borrar toda la fauna de un país para generar una vacuna, tengo que tenerlo en consideración, porque es un impacto ambiental que no voy a poder revertir. De ahí que justamente no es solamente ciencia por ciencia y es solamente bueno, sino que tiene que haber un equilibrio. Finalmente, el monitoreo, los datos para la gobernanza global, ¿cómo es el mundo? El mundo está interconectado, el mundo está en coordinación, el mundo plantea elementos casi inabarcables en tamaño, en cantidad, tenemos elementos de una población muchísimo mayor a la de otros años, las dinámicas entre países, los aspectos culturales, socioculturales, políticos, puntuales de cada contexto, son muy variables. Entonces imagínense lo que es monitorear, generar estadística, generar propuestas y proyectos a nivel global. Es un elemento muy difícil, más allá de, primero, que requiere de esa entelequia de la visión universalista, encima también tiene que tener cierta adaptabilidad, cierto nivel de ajuste para poder ser bajado a nivel local, que es una de las grandes críticas de la Agenda 2030 y de otras propuestas mundo, de que no tienen tanto nivel de adaptabilidad y que no se pueden aplicar tan bien al caso concreto. Justamente, este monitoreo, este relevamiento de datos, es un elemento clave. Los informes, las políticas, los datos, las estrategias, los proyectos, justamente, deben contar, se nutren de ese desarrollo científico, de esos nuevos mecanismos, de esos nuevos procesos, nuevos software, etcétera, etcétera, que nos van a permitir justamente a la comunidad internacional y a las entidades de gobernanza global potencial y facilitar esos procesos de monitoreo. de evaluación, de estadística, de control, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos de los temas y no son temas menores, como les puedo decir, son grandes titulares, no están todos, es una selección, pero para que entendamos cómo la ciencia es transversal, es como si permeara en toda esa raigambre que integra esta suerte de entramado en materia de la cooperación internacional, la comunidad internacional, la gobernanza global, ¿sí? No sé si tenemos algún comentario o alguna pregunta. Veo que Tomé comenta algo. ¿cuáles son los desafíos globales que tengan capacidad de influenciar las empresas y las influenciaciones? Bueno, como mencionaba antes, Tomé, los desafíos globales, te remito a cada clase con cada uno de los desafíos, creo que ahí seguro que vas a enriquecer mejor los distintos puntos porque no puedo desarrollarlo todo, pero como fuimos hablando, nosotros tenemos, o sea, se presentan y se postulan distintos desafíos globales. Por supuesto, la alimentación es uno, la desinformación, las guerras híbridas, la ciberdelincuencia, y si te pones a pensar, uno dice, bueno, la alimentación, perfecto. Sí, es verdad, estamos en un planeta donde generamos más alimentos de lo que se necesitaría, pero los procesos de cómo se distribuye en esos alimentos es donde vemos que se va generando y se da la figura del hambre. Entonces, optimizar procesos e implementar mecanismos centrados en que lleguen los alimentos o que los cultivos rindan más sin, cuando yo planteo estos elementos por supuesto es sin generar un perjuicio o sin generar una afectación excesiva sobre el medio ambiente. Porque por supuesto que podemos utilizar fertilizantes y vamos a tener muchos más alimentos por decirlo de alguna manera, pero es muy cuestionable la calidad de dichos alimentos, la salud o el impacto en la salud de ciertos productos químicos, cómo va a quedar el suelo porque yo voy a seguir sembrando, voy a seguir cultivando. Ese es un ejemplo también en materia de ciberdelincuencia, también en materia de desinformación. En el campo de las guerras híbridas que veíamos los distintos elementos y las distintas expresiones, claramente la posibilidad de tener ese diálogo, esa comunicación de un punto al otro del mundo ya te plantea como el avance científico y la implementación de tecnologías, en este caso de la información y la comunicación, son un derribar barreras y un potenciar la cooperación. Y si potenciamos la cooperación, justamente se gestiona y se confronta mucho más de una manera más eficiente los distintos desafíos globales. Pero como digo, desafíos los tienes en cinco o seis clases diferentes, los distintos desafíos y te remito a ellos porque cada uno tiene sus matices y sus distintos aspectos y está bueno que también puedas combinarlo con lo que estamos viendo en esta clase porque como digo, el conocimiento no es aislado, si bien lo damos didácticamente en distintas instancias, luego es bueno que ustedes puedan interconectarlo y que quede todo combinado para que justamente se potencie, se enriquezca. Ahí está el juego de ir también revisitando las distintas clases y las distintas temáticas para enriquecer esa matriz en el análisis de los distintos puntos. Bien, continúo. En materia de ciencia, vamos a mirar en particular, si bien yo ya les vengo hablando de la ciencia, la ciencia a nivel de las relaciones internacionales, los temas clave, los aspectos transversales, me interesa ver en particular en el sistema de Naciones Unidas algo ya les he ido adelantando. Por ejemplo, vemos diversas organizaciones internacionales que por la propia característica de su mandato tienen temas, tienen programas vinculados a la ciencia, ¿sí? Ya sea de una forma parcial o de una forma directa. Por ejemplo, cuando les hablaba antes de la alimentación, claramente FAO va a tener programas vinculados a mejora de, ya se los comenzaba antes, mejora de la producción agrícola, erradicación del hambre, etcétera. También lo hablábamos cuando hablábamos de la salud, la OMS claramente implementará procesos de intercambio científico, procesos de acceso a la información científica centrada sobre todo en los sectores de la medicina y la biología, procesos en materia de bacteriología, epidemiología, microbiología, etcétera, en áreas de especialización, promoción de nuevas investigaciones, etcétera. También, por ejemplo, la UNEP, el programa de medio ambiente, en materia de medio ambiente y cambio climático, por supuesto, lo que les decía, la prevención del riesgo, la gestión de desastres, la potenciación con implementación de tecnología y de ciencia y de procesos científicos para el análisis el monitoreo, la evaluación, la proyección, incluso, por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial, que me decía, bueno, la meteorología sale en la televisión, me dice si va a llover, no es tan importante. Sí y no. Desde el sentido común o desde el imaginario colectivo, muchas veces consideramos que, bueno, que la climatología podría no ser tan relevante, pero en realidad estaríamos cerrados. ¿Por qué? Porque las investigaciones climáticas, la investigación atmosférica, son programas específicos que desarrolla la OMM y justamente no solo van a llevar a una mejora en la predicción del clima, sino que estamos hablando de cómo es la calidad de la atmósfera, cómo está la figura de la prevención de los riesgos naturales. Lleva a un mejor contacto y mejor diálogo interagencial, pero también entre países. ¿Qué pasa si, por poner un ejemplo, en la mitad del Pacífico detectamos un enorme terremoto? Bueno, muchas veces tenemos la figura de las réplicas. Entonces, quizás en otra época las costas de Acapulco no se habrían enterado, pero las autoridades hoy en día se van a enterar. ¿Por qué? Porque tenemos mayor nivel de prevención de riesgos o las costas japonesas, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, los distintos lugares van a encontrar unas dinámicas y muchas veces llegar a ese proceso no es que yo tengo el teléfono de México y llamo. No, no, no. Hay unos procesos que son elementos de la cooperación internacional. Entonces, esa implementación de tecnología también va arraigada a procesos de intercambio de conocimiento, de intercambio de elementos, de información. Entonces, voy a tener grupos interdisciplinarios, pero también internacionales, grupos con expertos de todo el mundo, dinámicas en el análisis atmosférico, climático, etcétera. Entonces, vemos también ese ejemplo que les planteo. Es decir, son muchas que claramente la ciencia las atraviesa. ¿Sí? Y después, hay una en particular, que por eso la traigo nuevamente, porque son tres grandes mandatos, en realidad cuatro, pero en su nombre son tres, que es la educación, la ciencia y la cultura, y el área de la cultura, les remito a la clase, sobre bienes culturales. ¿Sí? Cultura y bienes culturales, que en particular analizamos el mandato específico de la cultura en el caso de la UNESCO. Hoy vamos a analizar en particular la figura de la ciencia, ¿sí? Que tiene un mandato específico, ¿sí? La UNESCO, como les digo, organización de las Naciones Unidas, con un rol muy importante, centra su actividad en promover la cooperación internacional, en las ciencias. Cuando digo las ciencias, justamente me refiero a que no es una única ciencia, no solo es la ciencia más técnica o la ciencia exacta o la ciencia natural, sino que tenemos una mirada amplia del concepto de ciencias, ¿sí? Justamente va a fomentar el desarrollo sostenible, la paz, el bienestar humano, sus objetivos se centrarán justamente en una mirada sobre el concepto de ciencia abarcando las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias humanas, y ahí justamente como les planteo, la promoción de la cooperación científica. La cooperación científica tiene muchos elementos, no solo es el intercambio de conocimiento, es la posibilidad de formarse en otros espacios, el intercambio académico, la facilitación de recursos, los sistemas combinados interagenciales e intergubernamentales, la potenciación institucional, es decir, tenemos muchas expresiones en ese sentido. ¿Cómo entiende la Unesco la ciencia? La entiende como una herramienta, ¿sí? ¿Una herramienta para qué? Para mejorar la calidad de vida, para proteger el medio ambiente y para garantizar el progreso humano y social, ¿sí? Entonces, no solamente es una mirada económica, donde es la producción económica, pero tampoco esa visión queda fuera o queda relegada, sino que es un conjunto, es una visión mucho más funcional de cómo debe ser vista y de cómo debe trabajarse. Vemos diferentes programas, ¿sí? Se abordan múltiples áreas científicas, desde la investigación oceánica, no nos olvidemos que buena parte de la población mundial se alimenta del mar, además de que es buena parte del planeta. La biodiversidad, ¿sí? La sostenibilidad, entendamos la ciencia con ese proceso sostenible, de hecho, la bioética es un programa oficial y un sector específico de la UNESCO. La gestión del agua, ¿sí? Las ciencias de la tierra, el cambio climático, las tecnologías emergentes, porque no todo avance es bueno, como les decía antes, entonces uno tiene que también tener un análisis sobre lo que emerge, sobre lo nuevo, sobre hacia dónde va esa innovación, porque todo por ser nuevo no es bueno, pero tampoco todo por ser bueno es mal, perdón, todo por ser nuevo es malo, en realidad lo que tiene que haber es criterios, niveles de regulación, estándares, etcétera. Los impactos sociales, y hablo de lo científico, pero hablo de impactos sociales, y también el apoyo en la construcción de sociedades. La ciencia en realidad es útil, es muy práctica y muy necesaria para el desarrollo de las ciudades, para el desarrollo de las sociedades, para la conceptualización y la manifestación de las comunidades, etcétera. Es decir, no todo es, o no solo se remite a esa visión más de las ciencias naturales, más del laboratorio, como les decía antes, sino que cuando hablo de ciencias, hablo de ciencias sociales, hablo de sociología, de antropología, etcétera. Hay muchos más elementos que son las ciencias sociales y las ciencias humanas, y de ahí está justamente esta visión mucho más macro, mucho más amplia. Por traerles alguno, bueno, PHI, el Programa Hidrológico Internacional sobre Gobernanza del Agua, el Programa sobre el Hombre y la Biosfera, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, las Ciencias de la Tierra y los Geoparques, la Declaración de Geoparques, el Trabajo de las Ciencias de la Tierra y los Aspectos Geológicos, el Programa de Ciencia para la Paz y el Desarrollo Sostenible, lo vemos en los ODS, en los ODS-16, en los ODS-17, la Ciencia Abierta. Aquí vemos distintos elementos, no nos olvidemos que, por ejemplo, reducir la brecha de género es una de las propuestas de Naciones Unidas, entonces, todo lo que son los programas de STEM, los programas de promoción para que mayor cantidad de mujeres niñas y adolescentes, por supuesto, les interesen las carreras científico-técnicas y acortar esa brecha. Vamos a, bueno, hoy en día, por suerte, es menor, pero sigue siendo una gran brecha. Íbamos hace 20 años, por ejemplo, a una clase de ingeniería y probablemente teníamos un mínimo porcentaje de mujeres y hoy en día el porcentaje es mayor, pero sigue habiendo un desbalance y lo que interesa es que haya una mayor proporción, un mayor aporte y un mayor trabajo en todos los ámbitos. Y en ese sentido la promoción de las ciencias justamente hay una gran potencialidad de lo que se puede compartir. Y ahí la UNESCO hace un gran trabajo porque además ahí combina temas que todavía no he profundizado del todo, no hemos tenido clase, que es la figura de la educación. No me voy a ampliar mucho hacia ese lado, pero claramente la ciencia está muy vinculada con la educación y hay muchísimo trabajo de ahí esta potencialidad entre educación, ciencia, cultura. ¿Sí? Y que también hay que ponerle el cuarto pilar que es comunicación e información, que si bien no está en el título es un mandato específico que se dio posteriormente. no sé si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, Leonardo. Sí, Gonzalo, el señor Wilson tenía la mano levantada antes, pero procedemos a darle derecho a palabra para que justamente pueda compartir. Adelante, Wilson. Buenas tardes, compañeros y compañeros. Por hacer una duda que tengo, profesor, en lo que respecta, usted habla en general de las ciencias. ¿Sí? La ciencia es bien amplia, nos dice. Entonces, yo me encuentro preocupado por esto de que la mayor parte, digo yo así en la preocupación porque estoy dentro de las ciencias de la educación. Dentro de las ciencias de la educación está también o es parte también las ciencias exactas, en este caso matemática, física, química, biología, en general de todas las ciencias. Entonces, dentro de las ciencias de la educación tenemos lo que es la psicología, lo que es la filosofía, lo que es la sociología, lo que es la educación en general. Entonces, mi pregunta es, profesor, ¿qué hacer con las ciencias o cómo hacer con las ciencias o cómo evitar, cómo orientar para la mejor adquisición o para la mejor vía o para tomar un mejor camino, no para destrucción, más bien para construcción? ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, yo me siento responsable porque estoy dentro de la educación, soy profesor, entonces, enseñamos matemática, enseñamos lengua, enseñamos ciencias naturales, enseñamos estudios sociales, entonces, digo, la responsabilidad o mayor responsabilidad está en las manos del profesor el resto de generación, ¿no es cierto? entonces digo, nosotros le enseñamos. Ojalá fuera exclusivamente el profesor, me encantaría que fuera eso, pero en realidad el profesor está dentro de un sistema educativo, entonces, la institucionalidad que está por encima del profesor en materia de administración de la educación pública, ministerio de educación pública, etcétera, coarta mucho el mecanismo pedagógico y didáctico en materia de currícula que el profesor puede dar. Ya, entonces, ¿a dónde es lo que quiero decir? Ahí tenemos una limitación, no es solo es el profesor. Sí, profesor, mi preocupación es ahora que se ve que se ve tantas guerras, ¿sí? Tantos, tantas, tanta pobreza, ¿sí? Entonces, digo, tengo en parte culpabilidad por haber enseñado a sumar, por haber enseñado a multiplicar, por haber enseñado a leer, a escribir. Entonces, digo, a lo mejor algo nos falta a los profesores para orientar, para que no lleguemos a estos extremos, ¿sí? A construcción de armas, para destrucción de la humanidad, para la destrucción de la sociedad. Ahora que vivimos en auge lo que es la tecnología, la utilización de la tecnología, pero para la destrucción no está para la construcción, se ve, se ve así en las naciones de primer mundo, en las naciones donde construyen armas, no para bien de la humanidad, sino para un mal de la humanidad. imagínense, ahora vivimos, estamos viviendo y conocemos, asimismo, utilizamos tecnología, ¿sí? Tecnología con una tecla que se utiliza, ya ganó la persona tal, ganó ya las elecciones, ya no sé cómo habrá sido, pero ya ganó. Entonces, digo, eso, eso no nos faltará a algo, digo, a los profesores, ¿qué debemos hacer para evitar? A lo mejor nosotros estamos en un mal camino donde no debe estar el profesor orientando de esa manera, o algo que puedo hacer, ¿cómo debemos hacer nosotros para evitar esa destrucción masiva que vivimos en la humanidad? ¿Qué hacer frente a eso dentro de las ciencias, estimado profesor? Gracias por haberme escuchado. No, por favor. Bueno, creo que muchas veces lo que nos pasa es que terminamos haciendo como una especie de ecuación. Entonces, terminamos entendiendo que el profesor es como el único factor y no lo es. Tristemente, me temo que no lo es. Entonces, hay muchísimos más factores en el proceso educativo y en el proceso del desarrollo, de ese proceso de socialización del individuo, en la cual no solo influye y la única influencia no es el profesor. Por eso el profesor no es el único que tiene la culpa, pero sí forma parte de. Está perfecto replantear, tener una postura crítica en los procesos educativos, en los programas educativos, en los esquemas de currícula, etcétera, para redimensionar estas miradas, donde quizás no es solo una mirada economicista o no tener solo una mirada supongamos centrista en las ciencias exactas o en la promoción del desarrollo por el desarrollo, sino que hay que tener una mirada crítica. Eso está sumamente claro, lo cual no significa que ese profesor decida siempre, porque a mí, porque a veces viene un mandato que evidentemente se trata de una estandarización de la educación, esa estandarización de la educación responde a elementos de currícula generales de todo el país y esos elementos el profesor no tiene tanto margen para poder adaptar, más allá de implementar ciertas mecánicas pedagógicas o puntuales en las dinámicas del aula, realmente no tiene tanto campo en el área puntual o en la currícula, en el contenido. Entonces, en realidad, creo que estaríamos haciendo un flaco favor si dijéramos que es un tema exclusivo al profesor. Como digo, las ciencias, yo, por supuesto que están atravesadas las ciencias de la educación, abordan todas las demás ciencias, eso sí es indudable, pero no podemos dejar hacer centrar eso, es decir, el desarrollo bélico a veces tiene una visión como mediática y sí, evidente, existe y se da un desarrollo bélico, desarrollo de armas, pero no es lo único. También vemos avances donde se empiezan a curar enfermedades que antes eran mortales y ahora son crónicas o enfermedades que eran crónicas y ahora se pueden curar. También lo vemos en un río que estaba contaminado y que ahora somos capaces de limpiarlo, de potabilizarlo. Regiones que estaban perdidas, los propios elementos y las propias conservación genética o en materia de, por ejemplo, inseminación in vitrio ha permitido recuperar o repoblar especies que consideramos extintas. Es decir, no solo tenemos que ver el vaso medio vacío, que está perfecto, hay que verlo, hay que ser conscientes que existe, pero también hay una potencialidad positiva. Entonces, tener esa compensación y tener una mirada de hacia cómo tiene que avanzar la ciencia, me parece que es un elemento clave. Las miradas críticas, esta mirada macro que estamos haciendo hoy, perfectamente, y lo invito a que lo haga Wilson, más que invitado, a que justamente todo esto usted lo traduzca, lo traslade a su propio ámbito. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a una visión de, bueno, cómo planteo o replanteo los procesos pedagógicos que estoy haciendo, incorporando esta mirada, donde la ciencia tiene una potencialidad, es una herramienta de cambio, tiene una mirada sostenible, no es una mirada destructiva, sino que tiene que tener una capacidad de crecimiento, de mejorar la calidad de vida, etcétera. Pero a todos los ámbitos, no solo en la educación, en todos. En el caso particular suyo, usted sabe perfectamente su contexto y por ende, esa potencialidad, ahí estamos todos interpelados. Estos temas son temas actuales, no es blanco o negro, no tienen una mirada única, no hay una respuesta perfecta. Ahí está el chiste de que esto es potencial, están todos invitados a pensar, a hacer nuevas propuestas, porque son campos, lo que llamamos, campos fermentales, son fecundos para las nuevas propuestas, porque estas ideas son los que justamente nos van a promover cómo vamos a seguir desarrollándonos y proyectándonos hacia el mañana. Ahí está lo que se llama el horizonte de posibilidades. Entonces, por supuesto, entiendo muy bien su queja y su aspecto crítico y autocrítico en materia del área de la educación, y sí, se ha visto atravesada por muchos elementos, muchas veces por una mirada de llevar al estudiante hacia el campo laboral y no hacia el pensamiento crítico, por vincularlo mucho más hacia el sector empresarial que por llevarlo hacia el sector de una mirada de la investigación para la promoción, sino que muchas veces hacia una investigación academicista y no necesariamente que promueva, que genere cambio. Muchas veces se promueve académicamente la investigación y no la extensión, esa universidad que está imbricada, que está conectada con su comunidad. Es decir, hay mucho, mucho para hilar. Yo aparte soy investigador, entonces me veo, entiendo muy bien lo que comenta, pero claro, nos toca también hacer como nuestra parte, no le digo únicamente a usted, nos lo digo a todos, de cómo esto lo podemos llevar a una plataforma. Nosotros tenemos un derecho a ser oídos, a participar en las tomas de decisión, la ciudadanía participativa, todo esto tiene que ser trasladado. De aquí, yo solamente tengo una hora, no tengo mucho tiempo, entonces la idea es dejarlos pensando, ver las problemáticas, ver hacia dónde lo podemos llevar, porque no es una imaginación, no es una idea propia que muchos de nosotros creemos que lo pensamos y que en realidad de dónde vendrá. No, 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 esto está pensado a nivel internacional. Esto tiene tratados internacionales, cuenta con opiniones consultivas, tiene visiones desde Naciones Unidas. Bueno, ¿cómo aterrizo esto en mi país, en mi ciudad, en mi pueblo? ¿Qué propuesta puedo hacer? De ahí está la potencialidad de lo que estamos viendo, que es una panorámica, una toma de contacto, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias por la temática, porque justamente son esos aspectos germinales que tienen estos distintos aspectos y que salen muchos temas porque nos vemos atravesados por ellos, ¿sí? Las relaciones internacionales parecen algo muy largo, muy lejos, muy grande, pero en realidad nos atraviesan en el día a día. Todos formamos parte de ellas, ¿sí? Bueno, vamos, voy a ir cerrando, que me queda adelantar un poquito de la propiedad intelectual, un pequeño avance, lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, ¿sí? Pero les dejo un poco, como le decía Wilson, un poco el gusto para poder seguir justo en la siguiente clase. Uno de los corolarios típicos, uno de los resultados lógicos del avance científico de la investigación es la creación, la idea, el software, es decir, aunque no sea tangible, el producto, la máquina, algo tangible. Esa invención me interesa que justamente la vinculemos con ese concepto de propiedad intelectual, que hoy lo escuchamos muchísimo, pero que tenemos tratados de propiedad intelectual desde el 1800, es decir, que no es nueva, pero que sin duda tiene una actualidad y una potencialidad increíble hoy en día. Entonces me interesa que tengan esta pequeña definición, es una definición de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que forma parte del sistema de Naciones Unidas, que son las creaciones de la mente como las invenciones, las obras literarias y las obras artísticas y los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Porque muchas veces pensamos en propiedad intelectual en un libro, no solo es un libro, también es una marca, también es una patente, los derechos de autor, los diseños industriales. ¿Qué pasa si yo mañana saco una computadora, marca nueva, todo nuevo, y le pongo una manzana mordida? O una manzana que le falte un pedazo. Tengo problema. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber una confusión marcaria? Porque estoy afectando un diseño industrial, ¿sí? Claramente. Estoy buscando, estoy... En realidad va a impactar en la competencia y puede llevar al enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. ¿Sí? A la difusión en la competencia y en la demanda. Entonces, esos elementos que muchos tenemos idea, tenemos un concepto general, si bien no lo vamos a ver exclusivamente jurídico, pero sí me interesa que tengan esa mirada de que nos va a llevar a eso. Es decir, venimos de la ciencia, esos avances científicos, esa investigación, nos lleva a esa invención, a esa creación, y de ahí justamente ese derivado que va a ser la figura de la propiedad intelectual. ¿Qué nos interesa? La propiedad intelectual tiene normas generales, ¿sí? Está mirada, está regulada desde el derecho internacional público. Y justamente vamos a ver acuerdos multilaterales y bilaterales, tratados generales, etcétera, que se van a orientar a la armonización de las regulaciones de cada país. Porque muchas veces lo que me pasa es que la propiedad intelectual la termino gestionando, la termino regulando a nivel nacional. Y veo mucha diferencia. De un país a otro parece que cambia todo. Entonces, la armonización, la uniformización, como se le llama, es muy importante. ¿Por qué? Porque me da certeza jurídica, seguridad jurídica. Garantizando la protección adecuada de los derechos. Los derechos de los creadores. Porque muchas veces tenemos todo un problema en materia de abuso de los creadores. Y otras veces viceversa. Los abusados no son los creadores y no es viceversa. El que tiene la propiedad es el que termina abusando de la misma. o distintos vínculos y distintas manifestaciones. Justamente esto está vinculado con la ciencia, elementos que hablábamos antes de todo lo que vinimos con tanto de ciencia está muy vinculada a la propiedad intelectual y lo receloso en materia de propiedad que solemos ser. Casi que por inercia o por concepto de lo que es la propiedad. Y justamente entender que si la ciencia tiene un rol tan preponderante, tan importante internacionalmente, cómo tenemos que dimensionar las dinámicas en materia de propiedad intelectual sin desmerecer el fomento del comercio y las cuestiones industriales. Una cosa no es óbice de la otra. Como les digo, tenemos algunos tipos clásicos de propiedad intelectual que todos nos pueden sonar como las patentes que protegen esas invenciones que garantizan a los inventores los derechos exclusivos para poder explotarlos durante cierto tiempo. Los derechos de autor que protegen obras literarias, artísticas, musicales, intelectuales en general, las marcas que justamente protegen esos signos, esos logotipos, esos nombres, los colores a veces en materia de productos, los diseños industriales, que les decía antes esa apariencia estética o incluso las denominaciones, las identificaciones geográficas. No es lo mismo que yo les traiga un vino, supongamos, Rivera del Duero, que si les traigo un vino del Valle de Napa o que sea un vino de cualquier otro lugar. Si hay una denominación es algo específico, no es lo mismo un roquefort que un queso azul. El queso azul es en realidad el género. El roquefort es específico de cierta región y ciertas características para hacerlo, lo mismo que el queso manchego o el queso asturiano, etc. Esa denominación de origen o indicación de geográfica va a ser muy importante para identificar el producto, para ver cierta calidad y cualidad que debe tener y cierta trazabilidad, etc. Entonces, es un pequeño adelanto para que tengan un conocimiento. Vamos a profundizar, porque tenemos una organización mundial que es la OMPI o WIPO en inglés, y vamos a profundizar en ella en la siguiente clase justamente para trabajar ese derivado viniendo de la ciencia en su producto, por decirlo de alguna manera, que sería la idea de la propiedad intelectual. No sé si hay alguna pregunta más o algo más, por supuesto, a quien quiera profundizar le dejo la bibliografía como siempre, les invito, es un tema enorme, apenas me da el tiempo para poder apenas tocarlo por arriba y por supuesto, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, justamente por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. En efecto, sí, ya nos pasamos de la hora y teníamos antes a Martín Veloz, no sé si él tenga todavía la pregunta, si es así, pues si por favor puede levantar la mano. Gracias. Gracias.